hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno hoy os traigo un vídeo de una de esas tiendas chinas que que me gustan ya sabéis que os dije en uno de mis vídeos que así de estas tienditas chinas que promocionamos me gustan tres dos o tres y bueno pues está está entre entre esas dos o tres entre mis preferidas la verdad que tiene mucha variedad aparte de punto de cruz también bueno pues punto diamante y en fin bueno le echáis un vistacito si queréis a la web que la web miraros por aquí arriba es fans el puntocom por aquí arriba os estoy dejando el enlace a la tienda por si queréis echarle un vistacito y todo lo que os voy a enseñar en el vídeo siempre y cuando estén en esto los enlaces os los quedo también en la cajita de información por si os apetece ver precios o bueno en fin os apetece ver exactamente la descripción del kit la que ponen los chinos porque ya sabéis que esa traducción es un poco de aquella manera y bueno lo mejor yo creo que es verlo verdad bueno mirad lo primero que os voy a enseñar va a ser este conjunto de bastidores que veo que muchísima gente lo tiene yo la verdad que yo estos bastidores no sé cómo funciona hablan bien de ellos pero sinceramente no sé cómo funcionan porque yo no tengo no tengo ninguno y bueno venía así en un en un pack todos de diferentes medidas vienen como podéis ver un dos tres cuatro cinco y a ver vamos a sacarlo de aquí un momentito estas tijeras no son de de para para la costura ni nada de eso eso son tijeras de de manualidades porque esto con unas tijeras de para cortarte las hilos ni se os ocurra que la estropea y las estropea y y bueno mirar está este que bastante grande citó va aquí con un tornillo así y bueno y tiene aquí la hendidura está que aquí tiene este trocito de plástico ya está ahí y bueno yo no lo veo no lo veo mal lo que pasa que claro al estar acostumbrada a otro tipo de bastidor pues más no sé con el plástico más rígido me parece me parecen no sé bueno yo aquí lo dejo para que vosotras para que vosotras los veáis no os puedo dar mi opinión mi opinión exacta porque la verdad que es que yo tengo que probarlos la verdad sinceramente yo estos bastidores lo que pasa es que bueno el acabado esto no está muy mirar no está muy allá la verdad y este está mejor así más lisito porque hay que mirar muy bien muy bien muy bien por donde tenemos que poner la tela que esté todo bien lisito para que para que no haya nada rugoso para que no se nos enganche ni la tela ni el bordado porque eso es importante mirar es que está bastante bien si es que sí bueno ahí tiene yo es que que tenga mirar veis eso no me no me a más mirar por aquí también tiene a ver yo que los estoy viendo aquí ahora con vosotras no yo yo no lo recomendaría mucho precisamente por eso porque con las telas con las que trabajamos son muy delicadas y y veo que no que no están mirar a ver mirar a ver si lo veis ahí no están muy muy allá yo la verdad que yo esto no no porque mirar esto metes la tela y es que yo no sé mirar ahí se ve pones la tela aquí que encima esto va con este con esto y esto estropea la tela o sea que yo no sé si serán los mismos que de los que oigo hablar pero sinceramente a mí esto no me no me ha gustado así no me ha gustado no me ha gustado porque porque si el bastidor por dentro no está bien lisito no al hacer presión y estirar la tela porque el bastidor la función que tiene que cumplir es que quede la tela bien estirada y que no se suelte entonces al estirar la tela y hacer esa presión ya os digo yo que con esas imperfecciones que tiene por dentro el bordado se nos puede estropear así es que yo bajo mi humilde opinión y yo personalmente no a mí esos bastidores no no me ha gustado y bueno os dije en otro vídeo que iba a ir pidiendo así lotes de hilos a ver si bueno pues si coincidían números los colores y a ver qué calidad tenía si todos eran igual si no y bueno pues en esta ocasión pedí estos estos lotes de este otro lote de hilos que son 100 madejas mirar para que los veáis son bueno para mí son CXC lo único que mirar por ejemplo este no tiene numeración y vienen muchos muchos sin numeración que la calidad del hilo muy bien y bueno y los menos nada con hay algunos mirar que ese sí tiene numeración pero claro esto de que no nada todos prácticamente yo creo que menos ese este tiene numeración y el resto el resto pues no tiene no tiene numeración y yo esto de que no tenga numeración pues a ver sinceramente no me no me gusta nada los únicos que tienen numeración son estos dos y el resto nada sí que la calidad y vamos y yo me aventuro a decir que son hilos CXC pero que no tengan numeración para mí es un punto negativo sinceramente porque imaginaros que estoy utilizando este color para hacer un proyecto y se me acaba este color y ahora como averiguo yo qué color es así es que madre mía yo no sé pero qué negativismo hoy pero bueno a ver es que esto es lo que hay es que yo que no tenga numeración no me gusta no me gusta porque una cosa que los kits no pues eso los kits no traiga el número del color pero sabemos que va a traer hilo suficiente o presuponemos que va a traer hilo suficiente para borgar un kit pero por ejemplo estos lotes de hilo que cogemos un lote de hilo que está súper bien porque el precio está fenomenal la calidad es la que a mí me gusta porque es CXC y a mí los hilos CXC me gustan pero y eso todo positivo pero el que no haya traído numeración pues para mí es algo que no me ha gustado precisamente por lo que os he dicho antes estoy bordando con este por cualquier cosa se me acaba se me acaba este color y ahora como averiguo yo qué color es aquí me voy a la carta de hilos y voy mirando pero que ya sabéis que también los hilos cambian de tintadas y no así es que bueno la verdad que los colores mirad trae colores variados azules naranjas rosas malvas marrones y bueno algún amarillo y por aquí algún verdecito bueno nada los aprovecharé que tengo por ahí un proyecto en mente para que trae muchos muchos colores y que en el que se pueden aprovechar pues hilos sobrantes de de otros kits y hilos de pues eso de este tipo sin numeración así es que me va a venir perfecto para eso ¿veis? para por ejemplo un kit así pues sí pero que tenéis que tener en cuenta que no necesite mucho del color que estáis eligiendo porque si no os pasa lo que os acabo de decir y es que precisamente el proyecto ese del que os acabo mirar esto lo voy a sacar para colocarlo con los hilos que sí que tengo numeración del proyecto ese que os quiero hablar que ya os hablaré más adelante y del que voy a aprovechar pues todas estas madejas sé que no voy a tener problemas uy mirad que florecentes mirad bueno florecentes no que están así que es un rosito así fuerte que eso que donde las voy a aprovechar sé perfectamente que no voy a gastar una madeja de cada color es un proyecto súper colorido pero sé que no voy a necesitar una madeja más de una madeja del color que yo escoja bueno de eso ya os hablo en otro vídeo y bueno vamos a los kits bueno mirad el primer esto sí que no de esto sí que no voy a hablar nada negativo porque bueno pues son kits mirad de esta marca de de Joy Sunday que aunque no ponga que sea Joy Sunday es Joy Sunday ya os lo digo yo y bueno pues ya sabemos que esta marca esta casa no no falla de hecho yo estoy bordando uno en impreso y otro al que bueno pues estoy utilizando todo del kit y lo que he cambiado es la tela bueno ya sabéis que yo soy muy enreda de cambiar telas y cosas de esas pero no solo los kits de estos de Joy Sunday y Chino no no hasta los otros kits originales también les cambio la tela bueno a lo que voy es esta preciosidad super vintage vintage es que me encanta es que me encanta tiene un colorido mmm mirad así con los trajes así pues eso antiguos de los primeros de los primeros coches aquí aparcados en la calle que bueno puedo presuponer que el dueño del coche es el dueño de esta super casa con este super jardín porque bueno en aquella época la persona que tenía en coche imaginaros no luego tenemos aquí las carrozas con los caballos aquí bueno como se puede ver en un día así más bien entre nublado ya está abriéndose el cielo y pasando pues bueno pues a ser un buen día pero bueno pues todavía caen unas gotitas de agua acaba de llover mirar el reflejo de la calle esta señora paseando su su perrito aquí esta pareja también ha salido bueno pues mira podemos presuponer que se baja de esta carroza y bueno pues a lo mejor van aquí que a lo mejor puede ser hasta un teatro pero no sé esto es todo imaginación mía esto es ya sabéis lo que yo las películas que yo que yo me monto pero es que la verdad es que me bueno pues eso me gusta contar historias o imaginarme historias sobre sobre los kits que elijo y bueno pues presupongo que eso que a lo mejor aquí hay un teatro porque aquí hay un gran café de esos antiguos wow que bonito no me digáis que no es bonito bueno mirad el proyecto mide 46 por 30 esto viene en ya sabéis que esto de estas tiendas chinas no nos deja opción de elegir si es tela blanca o tela o tela impresa en esta ocasión es tela impresa y bueno vamos a ver a ver cómo viene esto bueno pues por lo que estoy viendo es cobertura completa mirad trae su punto lineal pero bueno no es un punto lineal de los difíciles es como un punto lineal al estilo de la casa victoriana el papel es fotográfico y bueno trae un total mirad de 34 colores todos a cruces completas y dos colores diferentes para el punto lineal y anda pues no es tan grande no es un mirad no 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 es tan grande yo pensaba que iba a ser más grande que va es un proyecto medianito no veo que a ver tiene ahí sus cambios de color pero para mí sinceramente esto no es confeti se ve súper 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 bien bueno quizás ahí a lo mejor hay un más cambio de color pero luego mirar lo que es el restaurante la cafetería mirar se ve súper bien y bueno pues eso es cobertura completa así es que bueno pues este yo creo que para hacerlo aquí directamente en impreso yo creo que es para mí es muy buena opción y bueno vienen los los colores vienen ya las hebras preparadas así es que súper bien y mirar qué colorido trae qué naranjas mirar verde trae unos colores así fuertecitos pero tan bonitos y veis vienen las hebras preparadas y por aquí mirar qué tonos rojizos amarillos este va a quedar súper bonito no me digáis que no y qué brillo tienen estos hilos de Amazon súper suaves y ahí las dos agujitas para que lo podamos bordar y luego os voy a enseñar otro otro kit que bueno aparte de paisajes casas y demás ya sabéis que las estancias de las casas salones cocinas comedores habitaciones y demás también me encanta me encanta abordarlo y también me encanta que bueno si hay algún animalito conejito perrito gato también también y bueno pues encontré esta preciosidad de estos dos perritos que son de la raza Westy es una raza que me encanta más son super familiares esto esta raza de perritos y bueno sentados en la verdad es que están puestos para fotos no me digáis que no están los dos ahí puestitos para que le hagan la foto los dos en su rinconcito del sofá calentitos a a las chimeneas que me gusta a mí esto de de las chimeneas me encanta me encanta no sé a ver si algún día puedo tener yo una casa de campo o así de pueblo pero y con un salón con una chimenea yo cuando hay alguna amiga que sé que tiene chimenea en casa y en invierno me dice que encende la chimenea no sabéis que envidia sana me da y bueno pues está aquí los libros aquí puestos encima de de la repisa de la chimenea y aquí hay otra otra librería así es que bueno es como si el dueño de de la casa le hubiera echado le quería echar la foto aquí a los dos Westy que están puestos vamos para ello y bueno pues a lo mejor ahora he estado leyendo o se va a sentar a leer y los tiene ahí justo justo a la mano este es más grande mide 44 por 45 centímetros y vamos a ver vamos a ver bueno vamos a ver eh se ve bien porque se ve bien pero el simbolito es un poquito pequeño pero se ve bien papel fotográfico y bueno pues este es un kit por lo que estoy viendo que para aquellas que no les guste el punto lineal es su kit no tiene nada de punto lineal mirad 33 colores diferentes a cruz completa ya está no hay más no hay nada de punto lineal ni nada más y luego la telita vamos a ver mirad pues este a ver a ver así mirad así creo que bueno pues sería también un kit ya que como es cobertura completa creo que este también sería un buen una buena opción para para hacerlo en impreso yo normalmente eh los kits que viene así en impreso le cambio la tela cuando no es cobertura completa que son tonterías mías porque si no le cambias la tela lo bordas impreso aunque no sea cobertura completa quedan espectaculares también que son manías mías y cosas mías bueno ya sabéis ya me entendéis y bueno pues este estoy viendo que tiene bastantes bloques de color quizás a los perritos bueno haya algún cambio de color pero es que tampoco le veo yo es que no le veo no sé yo lo estoy pasando así por aquí para que vosotros también lo veáis no le veo no le veo confeti creo que creo que este kit no es nada de no sería nada de difícil bordarlo y bueno vienen también los hilitos preparados mirar tonalidades marrones naranjas bueno pues para ese fondo de la pared mucho beige este vino burdeo que irá por aquí por la parte de la chimenea y bueno pues eso se resume mirar mucho pues eso muchas tonalidades marrones tostados beige naranjas apagados mirar así como este este dorado y bueno pues vienen preparados los hilos mirar veis las puntitas ahí y aquí están las dos agujitas que oye esto es un puntazo a favor que no vengan las agujas aparte no vengan clavadas en la tela y bueno pues con este kit tan bonito para mi gusto me despido de todas vosotras que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós